Continuar, ahora pasando al tema del programa Súperate, verdad, pago bono también, pero tenemos unos comentarios por acá, unos comentarios que son importantes, vamos a abrir las imágenes, tenemos un comentario que le queremos leer, bueno se está viendo ahí, verdad, escuchen esto, para poder explicar de qué se trata todo esto, dice, buena tarde, a mi esposo le dieron una talleta, reserva mío, y por ahí le pondrán el motobank y los mil seiscientos cincuenta pesos de comercio, comida, ustedes saben, señores, que hemos venido diciendo, desde hace un tiempo, que Súperate, ha estado mandando mensajes, quinta en la aplicación, Gloria Reyes, que es la directora de Súperate, dijo en su momento, que también había de posibilidades de que la comida, los mil seiscientos cincuenta pesos de comida, lo pusieran a través de la aplicación mío, señores, ella lo dijo en su momento, pero que la aplicación mío, usted le puede sacar una talleta, señores, una talleta de débito, que usted puede hacer pago en cualquier supermercado, puede retirar el dinero, puede retirar el dinero, en los cajeros del banco de reserva, o sea, que el dinero, los mil seiscientos cincuenta pesos, señores, escuchen bien, también, aquellas personas, que sean beneficiarios, de el programa Aliméntate, y de cualquier otro subsidio, podrán usar el dinero como se le antoje, como se le antoje, si le toca a través de la aplicación mío, Ustedes vieron, como dice el comentario, Motoben, es un bono que reciben unos motoristas, de mil pesos para combustible, pero aparte de eso, ese señor, no solamente va a recibir los mil pesos de combustible, va a recibir, Aliméntate, o sea, la comida, mil seiscientos cincuenta pesos, que podrá retirar, estaríamos hablando de unos dos mil seiscientos cincuenta pesos mensuales, para usarlo como, como quiera, señores, porque la aplicación mío es eso, y también podrá hacer pagos, retiros, transacciones, hacer muchas cosas, a través de la aplicación mío, Yo, yo he tratado muchísimo esos temas, siempre, en todas las transmisiones, dejo los videos tutoriales más importantes que yo hago, para que sepan eso, más adelante, vamos a continuar, dando detalles, de este tema, pero si a usted le llega ese mensaje, que ya ha llegado mucho, con respecto a la aplicación mío, intálela, intálela, y quiero aprovechar que estamos hablando del tema, de, de la aplicación mío, porque ustedes saben que, cuando iniciamos a tratar y hablar del bono madre, todo el mundo comenzó, a instalar la aplicación mío, porque estaba, se estaba promoviendo, superate lo estaba promoviendo, pero también, cuando comenzamos, a tratar el tema, de, el bono a mil, primero se hablaba de la aplicación mío, me está entendiendo, y muchas personas la instalaron, pero resulta que, como no se han hecho, eh, ningún pago, todavía, hay muchas personas, que han, hay muchas personas, que han desinstalado, esa aplicación, también, hay madres, y padres, que prestan su teléfono, a los niños, y los niños, descargan los juegos, cuando su teléfono se llena, ellos, que hacen, que instalan cualquier, aplicación, y le instala la suya, la aplicación mío, después, déjenme decir una cosa, ustedes saben muy bien, que cuando usted, está instalando la aplicación mío, le pide, que usted ponga un usuario, y una contraseña, entonces, que resulta, si usted, en algún momento, esa aplicación, se le borra, o se elimina, o se desintala, ya usted se registró, esa cuenta, siempre estará ahí, usted no tiene, la necesidad, de registrarse de nuevo, en la aplicación mío, porque ya usted se registró, aunque usted no tenga la aplicación, que es lo que usted, tiene que hacer, que nosotros más adelante, lo vamos a explicar, lo vamos a explicar con lujos, y detalles, e instalarla de nuevo, descargarla, instalarla de nuevo, vamos a ver, si nosotros, mañana, el tiempo nos permite, para explicarle eso, verdad, usted la agarra, la, la, descarga, la instala de nuevo, y inicia sesión, con su usuario, y su contraseña, porque yo le dije a ustedes, yo le enseñé, como ustedes, podrían iniciar, sesión, verdad, como cerrar sesión, y iniciar de nuevo, yo le enseñé, en un video tutorial, que esté en la descripción, de este video, entonces señores, eso era con respecto, a la aplicación mío, pasemos, a otro mensaje, que tenemos por acá, lo vamos a leer también, vamos a ver, que los, que es lo que dice, eh, dice, hola, buenos días, santos, bendiciones, santos, acabo, de retirar, eso fue hoy señores, acabo, de retirar, tres compras, con la tarjeta, nueva, son, de herrera, gracias a Dios, tres compras, miren, ustedes saben, que me venían preguntando, con respecto a eso, esos son fondos atrasados, de esas personas, que cambiaron, la tarjeta, verdad, en estos días, o sea, que están pagando, los atrasados, y que ya le están pagando, a la tarjeta nueva, con sí, valga la redundancia, y si, están pagando, los atrasados, para los que me preguntaban, así, que si usted, ya tiene, por encima, de los diez días, que hizo su cambio, cuando usted vaya, al comercio, usted, le va a decir, si usted, la pasa una vez, y pasa, oigan bien, si se la pasa una vez, y no tiene, tranquilo, no la vuelve a pasar, tranquilo, usted, se queda tranquilo, y deja que pasen varios días, ¿me entiende? y vuelven al comercio, ahora bien, si pasa una vez, dígale que se la pase, una y otra vez, por lo menos tres veces, no más, ¿comprenden? así que ya ustedes saben, entonces, tenemos por acá, tenemos por acá, una, ok, tiene que ver, con la aplicación, mío, ya nosotros, tratamos, el tema, de la aplicación, mío, miren, señores, ustedes saben, que, estamos promocionando, una, estamos promocionando, las rifas del celular, todavía, están a tiempo, todavía, no tenemos, ni siquiera, la mitad, de las personas, para participar, solamente, queremos reclutar, a 50 personas, para las rifas, del teléfono, yo espero, que la gente, se anime, que cuando, que cuando, llegue el 15, ¿verdad? y se esté acercando el mes, finalizando el mes, que la gente, comience a cobrar, entonces, podamos, completar, a esos 50, y así, poder, hacer, la rifa, en este mes, el final, de este mes, valga, la redundancia, señores, le quería decir, ustedes saben, que, esta mañana, por algunos compromisos, nosotros, no pudimos, leer, los comentarios, pero, Dios mediante, si, vamos a leer, los comentarios, un buen ratito,